después del estado de alarma, en Barcelona, Madrid, Zaragoza y unos grupos de ciudades que están haciendo todo de propuestas sobre la movilidad después del estado de alarma. Cierro parte 1. Autoscuelas y exámenes para obtención del permiso de conducir. Yo creo que tengo dos o tres preguntas parlamentarias y alguna proposición no de ley, lo cual da una idea del interés del tema. Uno, en España hay 8.722 centros de autoscuela. Son 5.600 autoscuelas, pero hay autoscuelas que tienen dos centros. Al final son estos, 8.722. En el año 2019, en España se han expedido 594.141 permisos de conducir a nuevos conductores. Quédense con la idea de que son unos 600.000 nuevos conductores cada año. ¿De acuerdo? Entre el 15 de marzo y el 31 de mayo hemos dejado de hacer 180.000 exámenes teóricos y 268.000 exámenes de circulación para sacarse el permiso de conducir. Y tenemos 829 funcionarios examinadores. Son los funcionarios especialistas para la realización de exámenes. ¿De acuerdo? El permiso de conducir es necesario, yo diría imprescindible, si uno vive en la España rural, es pequeña y para trabajar. Menos imprescindible es en la gran ciudad. ¿De acuerdo? Le recuerdo que para sacarse el permiso de conducir hay que hacer un examen teórico. Luego hay uno en pista de habilidad para moto, camión y autocar. Y luego hay una prueba de circulación. En circulación abierta para cualquiera de todos, pero sobre todo para el permiso B. ¿De acuerdo? 1, 28 de abril. Se aprueba el plan de desescalada. El plan de desescalada dice que en fase 2 podrán abrir las autoescuelas. Vale. Ya tenemos algo. Ya tenemos algo. El 4 de mayo se aprueba la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. Que dice que en fase 2 podrán abrir la administración de forma progresiva. De forma progresiva, pero que al entrar en fase 2 podrá abrir la administración al público. Bueno, ya tenemos las autoescuelas, abren a entrar en fase 2. Y la administración, es decir, las jefaturas, abren a entrar en fase 2. Progresivo quiere decir que en fase 2 se abre con el 50% de la plantilla de la administración. Y en fase 3, es decir, ya se abre con el 100% de la plantilla. En fin, aparte, una vez tenemos la referencia de los datos, de las fechas, el jueves 7 de mayo nos reunimos con la Confederación Nacional de Autoscuelas. ¿Por qué? Es la más representativa del sector de las autoescuelas y tiene implantación en todo el territorio. O si quieres conocer, tomar el pulso a las provincias y a las provincias que van a entrar antes en fase 2, es decir, a la asociación de mayor implantación en el territorio. De acuerdo, y con ellos hablamos. Tomamos el pulso de cómo van a ser los exámenes y protocolos de seguridad. El lunes 11 de mayo nos reunimos, todo por videoconferencia, con la asociación de examinadores. Había que conocer cuáles eran sus preocupaciones, sobre todo eran preocupaciones de las condiciones de salud y seguridad para la realización de su trabajo. El 13 de mayo nos reunimos con los profesores de autoscuelas. Nos hablan de las condiciones laborales que tienen ellos y sus preocupaciones e inquietudes. El viernes 15 de mayo con comisiones UGT y CSIF. Y el lunes 18 de mayo con autoscuelas confederadas, Ford Master, autoscuelas digitales, Academia del Transportista, en fin, con varias asociaciones que hay también de autoscuelas para contrastar un poco la información. A partir de todas estas reuniones se elaboran las instrucciones y señalan para la apertura. Simplemente dos temas. Una es, el 23 de mayo sale una orden en el BOE del Ministerio de Sanidad que habla de las aperturas de autoscuelas siempre que no supere un tercio de su aforo. Priorizando siempre que sea posible la formación a distancia online y para clases prácticas será obligatorio el uso de mascarilla en vehículo de prácticas, tanto el profesor como por el alumno. Y se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de su uso por cada alumno. Con todo esto hacemos una instrucción a las jefaturas diciéndome cómo van a abrir, cómo se van a organizar, la apertura progresiva y cómo hacer la atención al público. Otra para las jefaturas de cómo van a ser los exámenes teóricos en pista y los prácticos de circulación abierta. Y para las autoscuelas una nota sobre cómo van a ser los exámenes, otra específica sobre los cursos de recuperación de puntos, que también es una nota específica. Otra sobre la presentación telemática. Vamos a presentación telemática de solicitudes para reducir al mínimo imprescindible el papel por los riesgos que supone. Y luego sacamos ya una nota de prensa, esto fue el sábado 23 de mayo, sacamos ya la nota de prensa a todos los ciudadanos diciendo sí, vamos a abrir, vamos a abrir a partir del lunes 25. Quedan abiertas las jefaturas y empieza a abrirse el servicio público de exámenes. Es con la idea. Fase 12, primera semana, se abre para exámenes teóricos. Tenemos, abrimos con el 50% de la plantilla, ¿de acuerdo? Las jefaturas, abrimos con el 50% de la plantilla. Autoscuelas presentan la solicitud por el sistema Aues. Se necesitan tres días para tramitar la solicitud y poner, en fin, y convocarles y demás. Y se hacen ya los exámenes teóricos. La semana pasada se realizaron ya exámenes teóricos del permiso de conducir en las jefaturas en las que estaban en fase 2. ¿De acuerdo? Una puntualización. Se ha priorizado para el examen teórico aquellos que habían perdido el permiso por haber agotado los puntos, porque no tenían permiso. Y hay que darles prioridad sobre el que quiere sacarse un nuevo permiso, pero nunca ha tenido permiso. Claro, es que la gente que tenía permiso, lo perdió por puntos, hizo el curso, quería recuperar el permiso y tenía todo el derecho del mundo y llega al estado de alarma. Dos meses y medio parado. Con lo cual, había que darle una cierta prioridad. La primera semana. Segunda semana, se harán exámenes, esta ya, para los que están en fase 2, se harán exámenes teóricos y se van a hacer ya exámenes en pista de habilidad. Motos, camión y autohar. Y a partir de la tercera semana, que ya estaremos en fase 3, en la administración ya estaremos con el 100% de la plantilla. Y es a partir de entonces que empezamos a hacer teóricos, en pista y en circulación. Ojo, esto está acordado con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan 15 días de tener abierta la autoscuela para poder dar clases prácticas a sus alumnos antes de presentarlos a examen. ¿De acuerdo? Este es un poco el... Sí, un tema para ponerlo en valor. Probablemente seamos el primer... Que yo conozca, ¿eh? El primer organismo público que va a hacer exámenes. ¿Saben la situación en que estamos? No es fácil organizarlo. Con lo cual, probablemente, yo creo que somos el primer organismo que se monta a organizar exámenes en estado actual, en estado de alarma. Bueno, estamos en contacto aquí. Una vez, el secreto de que esto funcione está en la información. La gente está nerviosa. Hay informaciones tóxicas. Hay fact news y demás. Con lo cual, tener una línea abierta con las autoscuelas para, obviamente, cualquier información nos llamamos. Contrastado, mira, esto es lo que hay, el discurso es claro. Incertidumbres, todas. Imagínense que un examinador de pronto da positivo. Tenemos que poner a los otros examinadores en cuarentena. Nos quedamos 15 días sin exámenes, ¿eh? Lo digo para trasladarles un poco la vulnerabilidad de la situación. Que no hay afirmaciones completas ni garantías absolutas, ¿no? Lo que hay es, bueno, es un esfuerzo de buena voluntad y de sentido común y de racionalización para ir avanzando en este proyecto. Por ejemplo, en verano, el compromiso de mantener el servicio de exámenes en verano. ¿Por qué? Pues, bueno, venimos, nos han estado dos meses y medio, nos lo han pedido las autoscuelas. Los funcionarios son conscientes que después de... Con lo cual, ellos nos dijeron, vale, de acuerdo, vamos a abrir, vale, vamos a abrir. El perfil será el que nos lo posibilite en función de los efectivos. Pero en otros años se cerraban las jefaturas y el servicio de exámenes en verano. Este verano se va a mantener el servicio público de exámenes para sacarse el permiso de conducir. Es verdad que se ha pedido a los alumnos cuando vienen a examinarse que no traigan ni amigos ni familia. Se trata de evitar aglomeraciones que de alguna manera puedan introducir un riesgo especial. Y, bueno, esto es un poco lo que hay. Insisto, hay un protocolo de seguridad para el permiso para los exámenes teóricos. Otro para el de pista, que es muy sencillo, y otro especial para el examen de conducir. Para el examen de conducir, mascarillas todos, guantes todos. Ahora estamos hablando con examinadores y con... Porque parece que los guantes que en su día y en la instrucción era intocable, en estos momentos parece que ahí se ha abierto un cierto debate sobre guantes sí, guantes no. Con lo cual estamos en contacto con las autoridades sanitarias para definirlo. Bueno, la situación entre alumno y alumno, desde luego hay que desinfectar todo el... Se desinfecta todo el vehículo. Y se evita cualquier interacción entre el alumno y el profesor que pudiera suponer algún elemento de riesgo. En principio, yo creo que está razonablemente diseñado. Y ellos también, las autoescuelas y los examinadores, parece que están razonablemente... Insisto, la información es estratégica y aquí sí. Aquí necesitamos, y lo hemos pedido a todos, un esfuerzo de buena voluntad para que esto funcione. Lo digo, hay 30.000 variables y 30.000 incertidumbres. Si nos ponemos todos a exigir mejora radical, no va a funcionar. Y si todos ponemos algo de buena voluntad, nos arremangamos, todos hacemos un esfuerzo. Esto puede funcionar porque el diseño es razonable y porque el apoyo es razonable. Les decía, sí, claro que tenemos problemas con los examinadores. Pero tenemos 14 examinadores itinerantes. Es decir, en fase 3, que es cuando tendremos la foto de cómo están las diferentes jefaturas de demanda de exámenes y de examinadores, tenemos 14 itinerantes que podemos, desde la dirección, ir colocando para apoyar aquellos sitios donde más falta pueda hacer. También es verdad que hay algunas jefaturas de capital de comunidad autónoma que en un momento dado pueden apoyar con unos días desplazando examinadores dentro de su territorio. Y tenemos también una figura que es la atribución temporal de funciones que, pero para esto necesitamos el mapa consolidado, pero lo hemos hecho varias veces, de que si aquí estoy generosamente cubierto y en otro sitio tengo problemas, puedo sacar convocatorias para dos meses, desplazarse dos, tres meses, el examinador de aquí a aquella provincia. No se puede obligar, este es voluntario, pero bueno, se juega un poco con la sensibilidad y la situación y un poco el espíritu de colaboración de todo el colectivo de funcionarios. Pues bueno, todo va a ser progresivo, las instrucciones están, yo creo que está cargado de sentido común, hay la misma instrucción a todos los territorios, se le da una flexibilidad, porque cada provincia tiene sus peculiaridades, y es verdad, tenemos en marcha una convocatoria para poner más examinadores para este año, para 40 examinadores por vía libre, tenemos unas 2.000 solicitudes para presentarse a las pruebas de selección para estas plazas de examinadores, bueno, mientras el estado de alarma es impensable reunir en una sala 2.000 personas para hacerles exámenes, con lo cual estamos a la espera de que el calendario nos ayude. Punto parte 3. Algo sobre seguridad vial. ¿De acuerdo? Bueno, podría aquí, te voy a hacer una síntesis, pues si no esto puede ser un ladrillo, ¿no? Para, en fin, me enseñaron que todo lo que dure más de 15 minutos puede transformarse en un ladrillo. Pero bueno, aquí vamos saltando de tema en tema, con lo cual puede ser algo más llevadero. Tres ideas. ¿Qué es la seguridad vial? Un binomio. Educación, formación e información más concienciación más vigilancia y control. Si solo hace educación, formación e información, no va a funcionar. La condición humana es la que es. Se necesita la vigilancia y control. Pero si solo haces vigilancia y control y no explicas el por qué y el para qué, tendrás rechazo ciudadano. Con lo cual es un cierto equilibrio entre la educación, la formación e información y la vigilancia y control. ¿A dónde hay que apuntar? Los datos nos indican el camino. ¿De acuerdo? Si uno mira los datos de la sinestralidad en España, lo primero que verá, uy, el 75% de los fallecidos por accidente de tráfico es en carretera convencional. No es en autopista y autovía. Es en la carretera que no tiene separados los dos sentidos de circulación. ¿Vale? En conclusión, vamos a tener que centrar todos los esfuerzos en las carreteras convencionales porque ahí ya está el 75% de los fallecidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir vigilancia y control allí, Guardia Civil. Quiere decir radares allí. Quiere decir mejora del diseño también. Es decir, a veces hace el 2 más 1, que hay sitios donde permite hacer dos carriles y uno. También hay unas bandas sonoras que te avisa si te estás desviando. También hay los sarténes, aquellos que perdonan, quita sobre todo obstáculos al lado de la carretera. Porque como salga alguien y hayan muretes de hormigón, palos o tal y cual, aquello es, me explico, pero concentre sus esfuerzos en estas vías que está el 75%. Ah, en estas vías el 40% de los fallecidos son por salida de la vía. Salida de la vía, ¿qué quiere decir? Quiere decir que has entrado con exceso de velocidad en la curva y al final no vas a poder corregir y te vas a salir de la vía. Con lo cual, la velocidad es el elemento común y transversal a todos estos accidentes. Súmele una distracción o algo, pero la velocidad está en todas. 23% choque frontal, lo mismo. He entrado en la curva demasiado fuerte, tengo que invadir el carril contrario de la salida, viene alguien tranquilo, cumplidor, paciente, una familia y hay choque frontal. ¿Me acuerdo? Velocidad. Otra vez ha entrado el factor velocidad. Quién se con la idea que en seguridad vial la velocidad es lo que mata. Punto. Velocidad inadecuada o excesiva. Causas. Pues desde el año 2016 la primera causa de accidentes mortales son las distracciones. Esto tiene un nombre que es el teléfono móvil y el WhatsApp. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando hay un problema en seguridad vial siempre hay que hacer lo mismo. Informar, 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 concienciar, vigilar y controlar. Campañas de información y de concienciación hemos hecho muchas. Y además las hemos hecho con Orange, con 30.000 entidades. Y bueno, en vigilancia y control, sí, tenemos 216 cámaras de alta definición que las colocamos para controlar el cinturón de seguridad. Y ya las estamos utilizando porque nos permite, son fotografías de alta definición, ver si se utiliza o no el teléfono móvil. Se está whatsappeando. Es verdad que la Guardia Civil ha comprado algunos vehículos furgoneta de estos camuflados porque dice que desde arriba se controla mejor si la gente está utilizando el teléfono móvil. Y es verdad que hay una propuesta de modificación de los puntos que el teléfono móvil. En el 2006 se puso en marcha la ley del permiso por puntos. No existía whatsapp. Ahora resulta que el whatsapp es la primera causa. Entonces le pusimos tres puntos a utilizar el teléfono. Ahora resulta que la primera causa es el whatsapp, pues habrá que aumentarle los puntos porque ha aumentado la importancia y el peso en la política de seguridad vial. ¿Vale? Segunda causa. Velocidad. Para velocidad, radares. Punto. Hay que ir poniendo radares. Hay que hacerlo bien, hay que explicarlo bien. Estamos yendo de los de punto a los de tramo. Nos parece más justo coger un tramo de tres kilómetros. Tomar la foto aquí y tenemos la hora por satélite. Tomo la foto a los tres kilómetros, tengo la hora por satélite. Velocidad media igual a espacio partido por tiempo. Con lo cual, hombre, en un punto cualquiera puede tener un exceso. Hombre, en tres kilómetros ya no es tan justificable. Con lo cual estamos yendo hacia radares de tramo porque nos parecen más lógicos y razonables. Alcohol, el 21%. Lo hemos hecho todo. Desde el conductor alternativo. El sibebes no conduzcas. El que quisimos llamar el PP. Hasta luego llegamos a todo el tema de la responsabilidad pasiva. Es decir, no es suficiente si tú, si has bebido no conduzcas. No. Si alguien que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle que conduzca. Ya fuimos a un paso más. Hemos hecho todo. Campañas, controles de alcoholemia, todo. Todo, todo. Hemos seguido el manual. De la OMS. De la ciudad. Vale. Seguimos teniendo un problema con el alcohol en la conducción. Vale. Año 2000. Los últimos datos eran del 2018. 56.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol. Insisto. Lo hemos hecho todo. Controles de alcoholemia, todos. Campañas, todas. Nadie cuestiona en este país que si has bebido no puedes conducir. Hacemos una encuesta y todo el mundo nos dice, no, no, nada por descontado. Nadie lo cuestiona. Sí, sí, sean más duros, tal y cual. ¿De acuerdo? 56.000 condenas penales. Ya no le hablo de los positivos que tenemos nosotros y tal. Hablo de condenas penales. Es decir, seguimos teniendo un problema con el alcohol y la conducción en este país. ¿De acuerdo? Vulnerables. Peatones, ciclistas y motociclistas. Son el 48% de los fallecidos. Si uno mira la evolución histórica, cada año va subiendo un peldaño los vulnerables. Cada vez hay más muertos, peatones, ciclistas y motoristas y menos sobre cuatro ruedas. Si sigue la tendencia, yo calculo que en dos, tres años vamos a tener más muertos vulnerables que sobre cuatro ruedas. Conclusión que hay que hacer. Proteger a los vulnerables. Aquí estamos elaborando, trabajando en una reforma del reglamento de circulación para la protección de los vulnerables. Para peatones, ciclistas y motoristas. Bueno, motos. Motos es el 15% del parque y el 23% de los fallecidos. Yo creo que el año, el último año, todos bajaron los fallecidos en todos los modos de desplazamiento. Menos en uno, menos en uno, en las motos. Que sigue subiendo de forma tozuda y perseverante cada año. Aquí sí que tenemos identificados 100 tramos de carretera. Que iremos señalizando como los tramos donde se nos concentra, donde está la presencia de estos accidentes. Vamos, creo que habría que promover el airbag para los motoristas. El gran salto adelante de la seguridad en moto va a ser el airbag. Técnicamente el airbag está resuelto. La Guardia Civil ya está probando unos modelos de airbag. Pero claro, la diferencia es que esto no es que vas con el casco protegido a llevar todo el torso protegido en el caso de caída. Con lo cual, apuesta decidida para el airbag. Cursos de conducción segura están bien, bien valorados. Les propondremos dar puntos del permiso por puntos a los que hagan estos cursos de conducción segura en motocicleta. Con una forma un poco de promover o de ayudar. Bueno, el año pasado, en carretera, a final de este mes tendremos los datos de carretera y ciudad del 2019. Ahora solo tenemos los de carretera 24 horas. Hubieron 1.098 fallecidos y 4.395 heridos graves. Hubo un 7,6% menos de fallecidos. Que son 90. O sea, bajar un 7,6%, esto no es nada, un poquito. Esto ya es, son 90 fallecidos menos. Y esto ya es importante. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente el año pasado en carretera destacar dos temas. Uno, hubo 37 días con cero fallecidos. En carretera, en carretera, en todo el año. Es importante. Y cero fallecidos en autocar. En todo el año y en todas las carreteras españolas. Lo digo porque son estas cosas que no les damos valor. Y creo que habría que poner valor el esfuerzo que ha hecho el sector del transporte de viajeros por carretera, que es el de los autocars, que es el que está detrás de estos resultados. Cero fallecidos en autocar en todo el año y en todas las carreteras españolas. Insisto que tenemos empresas que son punteras en el tema de... Y desde luego las empresas de transporte de viajeros van muy por delante... Este es un tema interesante. Van muy por delante de la normativa. Es decir, también tenemos una normativa de temas de seguridad. Ellos saben que de la seguridad, de su seguridad, depende la imagen y depende su negocio. Con lo cual no esperan a que el gobierno dicte no sé qué. No, 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 no. Ellos van por delante y están aplicando muchos temas que no están, que no son obligatorios por normativa. ¿Cómo es que bajaron los accidentes el año pasado? ¿Qué ocurrió? Se lo explico. 200 guardias civiles más de tráfico. 78 radares más. Y más de medio millón de controles de alcoholemia más. Punto y final. Así de sencillo. ¿Y esto ha resultado? Sí, porque hubo más policía, hubo más control de la velocidad y hubo más control del alcohol en la función. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Bueno, y por último, y acabo con una cierta reflexión. Estamos en un... A ver si lo sé explicárselo. Estamos en un momento estratégico en la política de seguridad vial. No aquí, en toda Europa. Porque en su día se hizo una aproximación integral a la seguridad del transporte aéreo. Se hizo una aproximación integral a la seguridad del transporte ferroviario y del transporte marítimo. Y es raro, los accidentes en el aéreo, el ferroviario, no se hizo en el transporte terrestre. Y ahí quedó el vehículo por aquí, el conductor por allá y la infraestructura por allá. No se hizo. Ahora, el sistema seguro pretende una aproximación integral a los desplazamientos por carretera. Se lo explicaré de otra manera. Llevamos 50 años culpando al conductor de los accidentes de tráfico porque corre, bebe o se distrae. Hombre, ya sabíamos que a veces el conductor, el ser humano, corre, bebe o se distrae. ¿De acuerdo? Si lo hubiésemos planteado al principio, los ingenieros nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Ahora, con las nuevas tecnologías y con el sistema seguro, vamos a una aproximación en la que, aunque el conductor corra, beba o se distraiga, no va a ser posible un accidente mortal. ¿De acuerdo? Este es el gran salto cualitativo en el que estamos inmersos en toda Europa en la política de seguridad vial. Va de coche conectado. El tema va de coche conectado, que es el gran paso adelante, que es el gran salto en seguridad vial, en las políticas de seguridad vial en toda Europa. Y acabo diciendo una referencia a las víctimas. En el centro de la política de seguridad vial hay que colocar a las víctimas, hay que darles voz, hay que darles visibilidad. Son un poco la conciencia crítica. Ahora, nos lo recuerdan todo, ahora en la DGT, cuando hacemos alguna jornada o algún congreso, entre ponencia y ponencia ponemos un testimonio. Y te aseguro que, ahí estamos hablando, los teóricos, tal y cual, cuando sale alguien y explica su caso, impacta. No nos olvidemos de que lo que estamos tratando es de personas, de dramas y de sufrimientos, que además son evitables. Y luego, y Latinoamérica, tenemos un compromiso con Latinoamérica, yo creo que es un compromiso ético y moral, aquí más o menos nos está saliendo bien. Allá tiene un drama, es probablemente uno de los principales problemas que tiene Latinoamérica. Y tenemos una obligación ética y moral de trasladar conocimiento y experiencia. El año pasado nos eligieron como la Secretaría Técnica del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que es un poco donde están todos los organismos de seguridad vial de Latinoamérica. Tenemos la Secretaría Técnica durante tres años, vamos a intentar aprovecharlo para trasladar eso. Y acabo con un mensaje de optimismo. En infraestructuras, de carreteras, somos de lo mejor que hay en el mundo. Sale, viaja, compara y dice, caray, cómo están las infraestructuras aquí en España. En el sector de la automoción, somos de lo mejor que hay. Somos el tercer fabricante de automóviles de europeo y el segundo de furgonetas de toda Europa. Somos buenísimos en componentes, en industria de componentes de automóvil, hasta tal punto que el 20% de las exportaciones nuestras son de automóviles. Y en seguridad vial, somos buenos también. Si usted mira el ranking europeo, verá que estamos por delante de Francia, de Álvaro, en fin, de todo de países que parece de Holanda. Estamos por delante de Holanda. Nosotros, que nos tenían tradicionalmente, como estos eran aquellos del Mediterráneo, que les gusta la fiesta, que están todo el día de fiesta, y les gusta beber. Vale, pues estamos por delante de holandeses, de austríacos y demás, en el ranking de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, en estos momentos de que todos estamos críticos y que desastre de país, tal y cual, ojo, cuando nos ponemos y remamos todos en la dirección, podemos ser, somos, muy buenos. ¿De acuerdo? Pero, también acabo diciendo que, con 1.800 muertos por accidente de tráfico y casi 9.000 heridos graves, en los accidentes de tráfico, sigue siendo uno de los principales problemas que tiene este país, porque pocos problemas hay en España que dejen cada año un reguero de 1.800 muertes violentas, y de casi 9.000 heridos graves, la mayoría dados de alta, pero algunos van a quedar con lesiones invalidantes para el resto de su vida. Muchas gracias por su atención y a su disposición. ¡Qué bonito! Muy bien, muchas gracias, señor Pérez Navarro, por sus explicaciones. Yo creo que esta última parte de su comparecencia da para varias comparecencias, que estoy seguro tendremos ocasión de tenerlas a lo largo de los próximos meses. Bueno, pues empezamos el turno de portavoces, y, en primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Gamazo Mico. Gracias, presidente. Con la venia, señorías, señor director. Bienvenido de nuevo al Congreso en esta segunda comparecencia, tras la moción de censura en esta comisión, la de seguridad vial, la primera en esta legislatura, la segunda. La anterior fue en septiembre del 2018. Permítanme que, antes de valorar de forma constructiva y legal su intervención, manifieste nuestra plenitud con todas las palabras que ha realizado el presidente y usted mismo en recuerdo y en memoria de todas las víctimas por la pandemia del coronavirus en España. Señor director, el Grupo Parlamentario Popular solicitó su comparecencia el 22 de abril, hace 42 días, alarmados por el panorama desolador en el que se encontraban las cerca de 9.000 autoscuelas, 8.700 amatizados y sus 17.000 trabajadores. Un panorama al que la angustia por el devenir laboral de los autónomos del sector se sumó como algunas mutuas les denegaban la prestación extraordinaria por cese de actividad por un error del Ministerio de Seguridad Social. Preocupados también por las pérdidas económicas del sector, que algunos como formaster cifraron en seis millones de euros por cada día de inactividad. Y siendo conscientes que, además, el servicio de exámenes de tráfico fue de los primeros en cerrar, con anterioridad incluso a la declaración del estado de alarma, como bien ha señalado hoy, y no podía ni debía de ser el último en abrir. Sabana ha gloriado que es el primero en abrir, evidentemente. Si fue el primer servicio de exámenes que se cerró, no debería ser el último en volver a abrir. Señor Navarro, suma otra legislatura en la Dirección General de Tráfico, suma bastantes, y en esta ocasión con un Gobierno sociopopulista, que lo ha obligado a colocar como asesor en su gabinete a un exdiputado de Podemos. Eso no es una puerta giratoria, eso es un portón giratorio. Menudo portón se gastan los de la nueva casta. A finales de marzo nos enteramos por los medios de comunicación que el señor Juan Antonio Delgado había sido nombrado asesor en el Ministerio del Interior, en pleno estado de campaña. Días después, conocimos por el propio señor Delgado, que iba a trabajar en la DGT, bajo sus órdenes, y desde una segunda fila. Aprovechando que está aquí, nos gustaría que nos aclarara qué funciones está desarrollando este enchufe de Podemos en la DGT. Saber si necesitaba un asesor podemita usted, en una segunda fila, todo un director general de tráfico que lleva más de cinco legislaturas en el cargo. Saber cuál es el coste público, la remuneración económica que percibe el cónsul de Podemos en la DGT. Y, si nos puede explicar, esa puerta giratoria del señor Delgado, facilitada por el Gobierno, al nombrarle asesor mediante un procedimiento no del todo claro, en el que se le ha recolocado en un puesto de trabajo de nivel 30, siendo él un funcionario de nivel 17. Señor director, si preguntáramos a cualquier ciudadano alejado de la política quién es el ministro responsable de la seguridad vial, la inmensa mayoría seguramente no sabría contestar. En esta legislatura han dispersado la seguridad vial en al menos cuatro ministerios. La vicepresidencia cuarta, el vicepresidente segundo, el ministerio del interior, el ministerio de movilidad. Pero ¿quién coordina la movilidad entre todos los ministerios? Por cierto, ¿sigue criticando esa dispersión de las políticas de movilidad entre distintos ministerios? ¿Sigue creyendo que es un problema avanzar en seguridad vial que haya tanta dispersión entre ministerios o ya no? Señorías, hoy llevamos 80 días de estado de alarma, si no me fallan los números. Y con la crónica que el señor Navarro nos ha realizado, queda perfectamente descrito que existe un plan B a este estado de alarma que nos quieren imponer perpetuamente. Usted ha señalado que antes del estado de alarma la DGT tomó decisiones. El 12 de marzo cerró los exámenes y los servicios de atención en las jefaturas se realizaron de forma telemática y telefónica. Al día siguiente, esa medida la adoptó en toda España. No hizo falta estado de alarma ninguno recortador de libertades para que la DGT se pusiese las pilas para salvar a las personas. Volviendo al motivo de la comparecencia que le pedimos, queríamos saber cómo estaba siendo la vuelta a la normalidad. Y para nosotros está siendo caótica, para nosotros y para las autoescuelas, que es lo que nos transmiten. Una caótica desescalada en la renovación de exámenes y repartura de las autoescuelas que nos resulta a nosotros y al sector inaceptable. Bien, es cierto que ha narrado una serie de reuniones que usted ha tenido, pero todas llegaron tarde y podían haber sido mejorables. No compartimos ni la parsimonia ni el desinterés del Gobierno manifestado con las autoescuelas. Me alegra que públicamente haya manifestado aquí que conoce nuestra proposición no de ley, ya me constaba. Y nos alegra en mi grupo parlamentario que coincidamos en que era necesario reanudar los exámenes en la fase 2, que era necesario que este verano no cerrara el servicio de exámenes de tráfico. Y coincidimos con usted que, por encima de todo, había que preservar la salud de los alumnos, de los profesores y de los funcionarios. Nos faltaría más. Ahora bien, discrepamos en la forma desesperante, en la parsimonia que han tenido a la hora de aprobar las medidas y rechazamos la falta de celeridad de las mismas. Los populares, nosotros, en esa iniciativa le pedíamos que al menos diez días antes del inicio de la fase 2, que fue el 25 de mayo, comunicaran las medidas que exigirían implementar las autoescuelas para que con tiempo suficiente conocieran en qué condiciones podrían volver a trabajar. No era mucho. Pues no nos hicieron caso. Han narrado cronológicamente cómo se estuvo reuniendo días antes de ese 25 de mayo. Señorías, todos sabíamos desde el 28 de abril que el Gobierno aprobó el plan de desescalada que el 25 de mayo podrían abrir las autoescuelas que estuviesen en la fase 2. Todos, pero todos parece que no lo sabían, porque el señor don Salvador Illa demostró no tener ni idea. Porque llegó el 16 de mayo y el ministro de Sanidad excluyó las autoescuelas en su orden 414, impidiendo con ello que pudieran abrir en la fase 2 y que las autoescuelas estuviesen en un ataque de nervios importante durante esta semana. ¿Por qué, señor Navarro, las autoescuelas quedaron en el limbo al ser excluidas en esa orden ministerial? ¿Y por qué tardaron toda una semana en subsonar el error en otra orden ministerial que publicó el domingo 24 y el lunes 25 abrían las autoescuelas? Pero usted, señor director, premura, tampoco ha demostrado mucha. Ha narrado entre sus hechos esa nota informativa de reactivación de exámenes que firma a las 12.54 horas del viernes 22 y que es comunicada a las autoescuelas entre la noche de ese viernes y la tarde del sábado 23. El lunes abrían las autoescuelas. Y cuando creíamos que ya no nos podían sorprender, llega este sábado, el día 30, y de nuevo el Gobierno, en la fase 3, se vuelve a olvidar de las autoescuelas en la orden ministerial que regula esa fase. Tiene el escrito que ha enviado el presidente de Sena al ministro de Sanidad pidiendo que rectifique. Se lo pedimos nosotros también aquí. ¿Por qué han maltratado este Gobierno continuamente a las autoescuelas durante todo el estado de alarma? La caótica gestión de la desescalada, repleta de imprevisiones y errores, como algunos de los cuales he señalado, no la merecían ni los trabajadores de las autoescuelas ni sus alumnos. ¿Y cómo está siendo la vuelta a los exámenes? Pues decepcionante, nos dice en el sector, porque la reactivación de los exámenes, como bien ha dicho, con esa incorporación máxima del 50% de los funcionarios trabajando tan solo cinco horas al día, dificulta enormemente que las autoescuelas puedan operar con cualquier tipo de normalidad, sea vieja o nueva. Si, además, en algunas provincias como en Tarragona, la DGT supla al personal administrativo con los examinadores y tenemos algún liberado sindical, el caos es monumental, llegando a la reducción del 75% de la capacidad de exámenes prácticos, lo que comportó el cierre indefinido de las autoescuelas por continuar existiendo fuerza mayor, porque con 12 examinadores que tenía Tarragona solamente podían trabajar tres, lo que suponía que de examinar 120 alumnos al día llegaran a examinar solo 30, en el mejor de los casos. Y he de decir que ojalá venga muchísimo más a comparecer en esta comisión a visitarnos, porque gracias a esta comparecencia el viernes por la noche, o tuvo que ver bastante esta comparecencia, el viernes por la noche recibieron una llamada los representantes de las autoescuelas diciendo que iban a solucionar el problema. ¿Cómo iba a comparecer si el problema ha resuelto, señor Navarro? Una administrativa de Zaragoza irá a las oficinas de Tarragona y un examinador itinerante parece que intentará suplir el grave déficit. Señor Navarro, ya que estabas hablando de exámenes, la nueva normalidad nos puede avanzar si los examinadores, esa nueva normalidad que aún no sabemos cómo se va a desarrollar según los documentos que ha firmado, realizarán los examinadores horas extraordinarias por la tarde y los sábados, conforme tenía previsto el año pasado. Pero los problemas no se focalizan solo en Tarragona. Las autoescuelas de Jaén están que trinan con el sistema CAPA que les provoca una reducción masiva de exámenes y que les comunicaron el sábado 23 de mayo. El lunes 25 abrían. ¿En la nueva normalidad va a aplazar el sistema CAPA o va a continuar asfixiando las autoescuelas? ¿Lo va a aplazar hasta octubre, solo en Málaga, como parece? Mire, su sistema CAPA empezó mal. Se probó en Vizcaya durante tres meses sin comunicárselo oficialmente a la patronal. Eso dicen. Y lo ha impuesto arbitrariamente al resto de provincias sin una evaluación seria de la prueba piloto. Nos dicen, el sector, que no soluciona nada. Más bien, al contrario, que agrava la escasez de pruebas de circulación o las crea donde antes no las había, perjudicando a las autoescuelas y a sus alumnos. ¿Por qué ha implantado este sistema sin consenso con el sector de las autoescuelas, señor Navarro? Pero no es Tarragona ni Jaén. Canarias también protesta. La Federación de Autoscuelas de Canarias, FEACA, señala que la DGT sitúa a las autoescuelas en una posición de sumisión, pisoteando todos los derechos que tienen como empresas privadas. Pero a las autoescuelas, y recortan derechos también a los ciudadanos, ¿podrían, señorías, imaginar que a un instituto de educación secundaria se le limitara el número de alumnos que pudieran presentar al EBAU en función de los aprobados del curso anterior? ¿A que no? Pues eso lo hace la DGT, recortar los derechos de los ciudadanos para enmascarar el deficitario servicio de exámenes que prestan. Y durante este estado de alarma nos hemos enterado también, o como conocimos, que la DGT tenía la intención de cerrar los centros de examen desplazados. La Jefatura de Tráfico de Valencia iba a cerrar los centros de Requena, de Xativa y de Gandía, mi ciudad. No eran los únicos. En Cuenca, los de Tarancón y Mota del Cuervo. Indagamos y vimos que existía un protocolo que era un copia o pega en todas las jefaturas donde cambiaban los centros de desplazados, pero con el mismo propósito. Ya le indicamos que desde el Partido Popular no suponemos a que el Gobierno cierre los centros de desplazados por si ellos supone atacar a la España vaciada y perjudicar a la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y, además, iría en contra contra la máxima del Gobierno en estado de alarma que había que reducir la movilidad para frenar la pandemia. Es completamente ilógico que obliguen a desplazarse a centenares de alumnos a las capitales de provincia en vez de obligar a un par de funcionarios a que se desplacen a los centros de examen. Hablado de la sinistralidad durante el estado de alarma. Estos terribles datos de sinistralidad vial demuestran que el sistema está agotado. Las cifras, cuando se desagregan, revelan una cierta inoperancia y que los verdaderos problemas causales de la inseguridad vial en España no están resueltos. Si vamos a las motos, que ha hecho referencia, del 18 al 26 de mayo, siete fallecidos, los mismos que el año pasado, con un 68% menos de tráfico. Si vamos a la Semana Santa, la movilidad se redujo un 86% y la mortalidad solo cayó un 48%. Entre el 1 de marzo y el 12 de abril, la variación de accidentes mortales se redujo en un 50%. Resalta, a simple vista, que los guarismos de ambas estadísticas no han seguido una línea proporcional. Algo está fallando. Pongámonos las pilas. Pónganse las pilas. Perdón. Durante este estado de alarma, su gobierno ha recortado, además de los derechos de las personas, como el tema de los exámenes de tráfico, ha recortado el periodo de la validez de las ITVs. Es una aberración obligar a pagar, a pasar, y pagar dos veces seguidas para pasar la inspección técnica de un vehículo. Un auténtico sablazo que este gobierno somete a los maltrechos bolsillos de las personas al que el Partido Popular se opone. ¿Por qué recortan la validez de las ITVs sin ninguna razón técnica que lo avale? ¿Van a eliminar el artículo 2 de la Orden 413 del ministro de Sanidad, que permite a las ITVs fechar la vigencia de la inspección el día en que esta vencía y no el día de la inspección? No se lo pedimos solo nosotros, se lo pedimos CENADISMER, la OCU, la Unión de Autónomos, el Comité Nacional de Transportes por Carretera, la Agrupación de Profesionales de Auxilio en Carretera y FEDETAXI. El señor Gamazo debe ir concluyendo, por favor. Fina, voy finalizando, presidente. No quiero acabar sin hacer mención al informe de la CNMC del 12 de noviembre que rechazó el planteamiento realizado por la DGT en el proyecto de modificación del Reglamento General de Conductores. Han tenido casi siete meses para reflexionar y le pregunto ¿qué alternativas valora el Gobierno para alcanzar los objetivos de sensibilización? ¿Eliminarán la exigencia de que la nueva formación propuesta deba acreditarse antes del examen teórico? Es un buen momento hoy, con luz y tacríafos, que no responda porque el sector necesita claridad. Y finalizo con una llamada de apoyo al sector de las autoscuelas. El Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar medidas que protejan al sector y a los propios aspirantes al carné. Este grupo le preguntó al Gobierno si iba a tomar alguna medida de apoyo el 22 de abril. Aún no nos han respondido. Aprovecho para preguntarle qué medidas específicas piensa adoptar el Gobierno para proteger al sector de las autoscuelas convencionales. Y hoy, que hemos conocido la mayor alza de desempleados en un mes, de mayo desde el año 2008, nos gustaría saber si iba a impulsar algún tipo de ayuda, la DGT, para incentivar a los jóvenes y a los desempleados a obtener el permiso de conducir. Y concluyo, presidente, con unas palabras, no mías, sino de la Asociación Autoscuelas de Tarragona, que en su comunicado final señalaba que con la salud individual y colectiva no se juega, pero tampoco con otros intereses comunes de la ciudadanía. El alumnado necesita obtener el permiso de conducir en un periodo tiempo de corto, y más, añado yo, en estos momentos de crisis. Y muchas familias dependen del funcionamiento viable de las autoscuelas. Señor director, inste a su gobierno que abandone el caos, abandone la parsimonia que les envuelve, espabile por el bien de las autoscuelas, de sus alumnos y de la seguridad vial de España. Gracias. Señor director, lo que pasa es que da para otra comparecencia, ¿eh? Sí, señor, claro, ese es otro problema. Es que ha abierto, yo creo, todas las carpetas. Perdóneme, señor Pérez, usted tendrá luego ocasión de contestar, además sin límite de tiempo, a todo lo que le ha planteado, a lo que usted considere oportuno, de lo que le ha planteado el señor Gamazo. A continuación tiene la palabra, por el grupo Vox, el señor Alcaraz Martos. Muchísimas gracias, presidente, señorías. Muchísimas gracias, director, por compadecer. En mi primera intervención como diputado en este Congreso no puedo dejar de obviar unas palabras que creo que merecen todas las víctimas de la COVID, tanto los familiares y amigos de los fallecidos como de las personas que están intentando superar esta enfermedad. Señor Navarro, el gran valor de la institución que usted dirige, la Dirección General de Tráfico, es muy importante, aunque algunos consideren que esta comisión es menos relevante, creo que es muy importante, en tanto evita accidentes y, por consecuente, evitamos que hayan heridos y, sobre todo, fallecidos. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, desde el grupo Vox, vamos a estar ayudando, apoyando a todas y cada una de las medidas que podamos evitar las muertes y que no salvar una vida sería algo de lo que estaríamos muy satisfechos por nuestro trabajo. En su intervención he echado de menos que realmente se hablara de las personas que vigilan y que controlan la seguridad vial. La Dirección General de Tráfico ya ha comentado usted que el 23 de mayo se anunció que se reanudaban las pruebas teóricas y prácticas durante la fase 2. Recordar que ya muchas partes de España, muchas provincias, están en esa fase 2. Y nos gustaría que informara de las medidas que se están tomando, tanto en las aulas como en los vehículos, para proteger y garantizar el desarrollo seguro de estas pruebas. En esta materia nos surgen algunas preguntas que voy a pasar a formularle. Nos ha dado ya las cifras de los exámenes teóricos y prácticos que se han dejado de realizar. Pues bien, ¿cuál va a ser el plan para reducir la lista de espera generada y cuándo prevén que pueda ponerse al día? Su Dirección General también nos ha comunicado que van a continuar trabajando en época estival, durante el verano. Hoy mismo lo ha dicho. ¿Cuál va a ser el porcentaje de la plantilla que va a trabajar? ¿Va a depender de las fases? ¿Cuál es la intención de la Dirección General de Tráfico con respecto a la digitalización en la formación? ¿Van a continuar promoviendo la presencialidad en dicha formación y en qué condiciones? Las hostescuelas necesitan certezas. No soy el único portavoz que se lo ha dicho, señor director. Le recuerdo que los exámenes para la obtención del permiso de conducir son las pruebas que más españoles realizan. Usted lo ha dicho, casi 600.000 al año. Y es necesario que tengan certezas y seguridad para recuperar la normalidad y que lo haga con tiempo, que informe ya. En cuanto a las inspecciones de vehículos, las ITVs, ya sabemos que desde el Ministerio de Sanidad se ha ampliado la prórroga para realizar esta ITV. De este modo, los conductores con la ITV caducada contaban con un periodo de 30 días posterior y 15 días naturales más por cada semana transcurrida desde el estado de alarma. Uno de los cambios más sustanciales también se ha producido en la forma de trabajar. El Ministerio de Industria nos ha dictado que se hará con el inspector fuera del vehículo y el conductor seguirá sus instrucciones. Nos preocupa que esta demora en la ITV, sumada a la situación de que gran parte de los vehículos han estado sin circular y, por ello, sin mantenimiento, durante este largo confinamiento pudieran suponer problemas de seguridad. Además, ahora que los desplazamientos que comienzan a hacerse con más asiduidad en vehículos privados y, en breve, en todas las provincias y entre las provincias, nos preocupa especialmente. Nos nacen dudas jurídicas y operativas con respecto a que los vehículos puedan circular sin la ITV en vigor. Y, por eso, le vamos a preguntar ¿cuántas inspecciones se estima que quedan pendientes y cuándo creen que van a ponerse al día? ¿En cuánto se reduce la capacidad de los centros con las medidas de seguridad y higiene? ¿Qué instrumentos han establecido para informar a los usuarios afectados por estas prórrogas? ¿Han dado instrucciones a la Guardia Civil para manejar esta situación? ¿Creen que puede suponer un problema de seguridad que circule en estos vehículos y la ITV? Ya sabemos que en las próximas semanas y meses vamos a experimentar un aumento del uso del vehículo privado. De hecho, se ha dicho incluso desde el propio Gobierno. También sabemos que el uso del transporte público ha sido tratado durante esta pandemia de forma comprensible como un factor de contagio. Y, por lo tanto, creo que es el momento de fomentar de nuevo el uso ordenado y moderado del transporte público, evitando las aglomeraciones y tomando todas las medidas de seguridad e higiene para la seguridad de los usuarios. Hace más de siete años que sufren por parte de la DGT una falta de personal administrativo y examinador. Esto lo sabemos todo. Le recuerdo que entramos en fase 2 la semana pasada en las regiones del Pirineo y Tarragona. Decidieron no abrir como queja de la precarización que vive el sector. El Pirineo abrió la semana pasada, Tarragona finalmente abrió ayer. Gracias a unos compromisos verbales que tomaron con usted, que esperemos que no sean defraudados. Usted sabe de sobras que desde el 2014 hay un insuficiente número de personal efectivo en las cuatro jefaturas catalanas. Ahora, además, los examinadores amenazan con rebajar el número de exámenes al día. Le recuerdo, antes del 2014 eran 16. Después de la huelga fueron 12. Ahora amenazan con 10. Matarán las autoscuelas y al ciudadano. Recordemos que obtener un permiso de conducir no es un lujo, sino que es una mejora social y laboral, y en muchos casos imprescindible. Si vives en zonas rurales, no existe otro medio de transporte público alternativo para poderse desplazar. Y, en general, estamos de acuerdo que la situación se hubiese podido reconducir con el plan de choque que se decretó el año pasado para las autoscuelas catalanas. Un plan que las dotaba de examinadores y de horas extras para estos examinadores pudieran así trabajar y paliar los efectos de las huelgas y de la falta de personal. Pero está claro que el COVID-19 lo ha interrumpido. Y, además, durante este tiempo se ha agravado, porque debemos tener en cuenta que durante el confinamiento se han ofrecido por parte de autoscuelas servicios de test y de formación online. Y, ahora mismo, hay alumnos preparados para realizar el primer examen teórico desde el minuto cero, que se suman a los que estaban en disposición de realizarlo antes del estado de alarma, y que esto supone una inevitable acumulación de aspirantes en espera de examinarse. ¿Qué tipo de medidas va a plantearse para que todos los aspirantes puedan tener la misma oportunidad de realizar el examen de circulación y que, además, se pueda hacer sin perder la calidad de los exámenes? Un sector importante para la seguridad vial son las autoscuelas, del que dependen muchas familias y que están muy arraigadas en cada rincón de nuestro territorio. Y de aquí quiero tratarles todo nuestro reconocimiento por la labor fundamental que realizan en la formación y educación vial, por su profesionalidad y su dedicación. Y queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo en estos momentos complicados. El que se pudiera volver a abrir la autoescuela y el ir retomando los exámenes ha sido una preocupación para todos. Y, desde aquí, quiero reconocer el trabajo conjuntamente que ha realizado la DGT con los representantes del sector de la autoescuela, los profesores de la autoescuela, las asociaciones de examinadores y los sindicatos. Y que ha conseguido acordar con el sector el plan de desescalada de la fase 2. Ya se podrán ir abriendo las autoescuelas, las jefaturas provinciales y locales e ir reanudando los exámenes teóricos y prácticos para la obtención de los permisos de conducir. Una de las reivindicaciones de las autoescuelas son los examinadores. Y me parece curioso que hay grupos parlamentarios que se preocupan de los examinadores cuando están en la oposición, pero se preocupan muy poco cuando están gobernando. Y aquí, pues, es verdad que la herencia recibida no ha sido buena con el descenso del número de examinadores. Pero quedándonos con el relato positivo, desde que gobierna el Partido Socialista, se han aumentado en número de examinadores. Y es una necesidad de refuerzo de personal, que el Gobierno también aprobó el año pasado una oferta de empleo público con 40 plazas libres y 50 por promoción interna. Y que ya están convocadas para este año y cuentan con más de 2.000 candidatos, que, como bien ha dicho, se reanudarán cuando se reanuden el resto de oposiciones. Pero que es necesario aumentar la plantilla, que ha estado mermada por varios años, y que es necesario aumentar para mejorar el servicio. También se atendió a la demanda laboral de los examinadores, con el Plus de Productividad, una reivindicación laboral justa y que el Gobierno socialista cumplió con ello. En definitiva, en una situación tan complicada, con el periodo de estado de alarma más largo de nuestra democracia, con una crisis sanitaria sin precedente, con la peor pandemia que ha tenido el mundo en 100 años, y en todo este contexto en día hablado, puedo afirmar con orgullo que el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias. Que los hombres y mujeres que trabajan en la DGT, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la asistencia y mejora de carreteras, han dado lo mejor de ellos mismos y han conseguido dar una respuesta solvente y rápida en estos momentos de crisis. Y aunque seguramente habrá decisiones y gestiones que se puedan mejorar, me parece injusto e impropio buscar y criticar hasta la última coma. ¿De verdad está todo tan mal? ¿De verdad autogrupos políticos lo harían tan bien? Mire, señoría, la responsabilidad con su país y el servicio a nuestra patria es el mismo que el que tiene el Gobierno y sus servidores públicos. Cada uno desde nuestro papel, desde nuestro lugar. Intentemos remar todos a una por el bien de nuestro país y dejen de poder piérdela en el camino. Y en la referencia también a la otra parte de la comparecencia, que son las líneas básicas, es verdad que el COVID va a condicionar seguramente toda la legislatura, también las políticas de movilidad, tráfico y seguridad vial. Y esto hace que estemos también en momentos de adaptación y de cambios. Y tenemos que reflexionar y decidir cómo queremos que sea nuestra movilidad en el presente más inmediato y también planificando el futuro. Y uno de los temas que hemos visto en esta crisis es que en nuestras ciudades falta espacio para que los peatones puedan caminar o correr. O cómo es necesario establecer una buena red de carriles bici para darle mayor protagonismo a la bici. Hay que ir a comer juntos, solo por la tarde, con tranquilidad, a todos los temas. Entre otras, primero, porque son muchos. Y luego me gustan todos estos temas, me interesan, son los míos, son los que trabajo, no son cosas raras. Perdóname, señor director. Tienen fuera un agua y unos pequeños sándwiches, por si alguno tiene necesidad de ello. Muchas gracias. Entonces, intentamos ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Sí, es verdad que nos han adscrito la Dirección General de Tráfico, ha venido una persona de fuera. Tenemos la instrucción de darle trabajo y de que trabaje y de buscar. No, lo digo para evitar suspicacias. Me explico. Viene y viene a trabajar. Está adscrito, se incorpora, ha estado haciendo teletrabajo, se incorpora junto al resto de funcionarios. Cuando, al entrar en fase 2 aquí en Madrid, está adscrito al observatorio y revisa todos aquellos documentos y estrategias para hacer aportaciones de mejora, propuestas de mejora. Vamos a ver, es alguien que ha estado cinco años sentado en la silla que está usted sentado. ¿Puede hacer aportaciones de mejora? Usted lo sabrá mejor que yo. Me explico. Yo no he estado sentado cinco años en este sitio. Vamos a ver, sobre, bueno, otros temas que hay. Tarragona. Vamos a ver, por su intervención sé, intuyo, con qué asociación de las múltiples que hay de autoescuelas ha hablado. Los conocemos de todos y cada uno tiene sus peculiaridades. Lo de Tarragona. Tarragona, al final, ya no hacen… Es verdad que lo de Tarragona era un poco raro. Antes, después de dos meses y medio de confinamiento, de coronavirus. Antes de abrir, antes de abrir, no, vamos a hacer huelga. Vamos a presentar, claro, una cosa es que nos quedamos todos absolutamente atónitos. Tú abres, miras cómo va y luego, pues bueno, si no va bien o estás de acuerdo, puedes hacerlo. Pero vamos, al final es verdad que todos, en fin, comentando y hablando unos con otros, se ha podido entrar en un cierto sentido común, lógico y de estado. Insisto, es un escenario excepcional. Hay incertidumbres, claro que hay incertidumbres. Yo creo que el diseño de sentido común es razonable, pero hay todas estas incertidumbres, con lo cual, vamos a ver, todos juntos, y hasta que no estemos en fase 3, no tendremos una foto aproximada de la situación de las jefaturas, de los examinadores y de las autoescuelas y de la gente que quiere examinarse. Con lo cual, sobre todo, yo lo que pido es, les he pedido a ellos, yo, tranquila, entiendo que la gente está nerviosa porque lleva dos meses y medio cerrados, sin facturar, en fin, con todo lo que ellos supone, y la gente quiere volver un poco a vivir con una cierta normalidad. No será largo, pero sí que necesitamos un cierto tiempo, con una cierta tranquilidad, sobre todo con mucha información y constantes contactos entre unos y otros para poder hacer este camino de recuperación de una cierta normalidad. Centros desplazados. Los centros desplazados, es verdad, hay algunos que se hacen los exámenes fuera. Normalmente, cuando se hacen los exámenes fuera de la jefatura, el centro es o del ayuntamiento o de alguna entidad. Las autoescuelas han buscado un local para poder hacer los exámenes. Bueno, un poco, al final lo que quedamos todos es, si estos locales cumplen los requisitos para poder hacerlo, los requisitos de las autoridades sanitarias, los que se exigen, para poder hacer los exámenes, no va a haber ningún problema para continuar haciendo los centros desplazados. Claro, si el local aquel no reúne ni conseguimos, con ayuda de las autoescuelas, encontrar ningún local alternativo que nos permita hacerlo en las condiciones mínimamente exigibles desde el punto de vista sanitario, pues entonces habría que, temporalmente y mientras existan estas condicionantes sanitarios, pues podrían verse afectados. Pero insisto, si el local reúne las condiciones o encontramos un local, se mantendrá. Y si no hay local y no existe local, pues bueno, el CAPA. CAPA es un caso muy curioso. Vamos a ver, nosotros la instrucción que dimos a la Dirección General de Tráfico era vamos a abrir exactamente en las mismas condiciones que estaba el 13 de marzo. Los que tenían CAPA, porque hay una serie de provincias que tienen CAPA, con CAPA, y los que no con aquellos acuerdos internos que podían tener ellos en cada provincia. No hay cambios. Entendimos que, hombre, si tenían, primero que llevan dos meses y pico cerrados, luego tenían que organizar un poco los alumnos, luego tenían que llamar a sus trabajadores del ERTE, luego tenían que, en fin, que la situación era complicada para ellos, con lo cual decimos, no, no, no hay ningún cambio. Vamos a abrir igual que como estaba antes. Lo cual no quiere decir de que luego, poco a poco, ha ido corriendo la voz de que CAPA es beneficioso. Y entonces son las autoscuelas de la provincia las que nos piden. Esto está así, no se impone a nadie. Pero si en una provincia las autoscuelas vienen y nos dicen, oye, queremos CAPA, en estos casos se aplica CAPA. Es decir, no hay ninguna imposición. Insisto, poco a poco se van convenciendo todos de las ventajas del sistema CAPA. Bueno, horas extras de examinadores, sí que las hay, va a haber horas extras, tenemos la partida para las horas extras, recuerdo que son voluntarias las horas extras. Con lo cual, sí que nosotros vamos a ofrecer horas extras, sí que tenemos respaldo presupuestario para las horas extras, pero son voluntarias, con lo cual esta es la limitación o el condicionante que tenemos. ITV es industrial, es el Ministerio de Industria. Aquí me han estado hablando en las ITV, insisto, las ITV es Ministerio de Industria, él es el que la regula, él es el que regula la forma de recuperación, de cómo se hará, tal y cual, con lo cual no me pidan intervenga con el tema porque corresponde al Ministerio de Industria. Bueno, y otro tema que ha salido. Las ocho horas, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Les explico la historia, tal como la hemos vivido. En la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, ponía específicamente, se establecerán unas clases presenciales de concienciación y sensibilización para sacarse el permiso de conducir. Luego, es verdad que hicimos un estudio por toda Europa y la mayoría de países tenía también una parte presencial, unas clases presenciales, para sacarse el permiso de conducir. Bueno, entonces, a nosotros nos pareció que también, en fin, un país que quiere ser un referente en seguridad vial, era raro que no hubiera ninguna parte presencial para sacarse el permiso de conducir. Y entonces dijimos, no, vamos a ver, todo lo que es código de circulación va por vía telemática, esto lo puedes hacer por Internet. Todo lo que son las señales lo puedes aprender por Internet. Ojo, los valores, la concienciación y la sensibilización, esto no es fácil hacerlo por Internet. Esto habría que hacerlo personal. Y entonces nos pusimos a trabajar, hicimos un proyecto de real decreto en el que habían ocho horas presenciales. Insisto, solo eran de concienciación y sensibilización porque nos daba la impresión que era importante que hubiesen sido unas horas presenciales de concienciación y sensibilización para sacarse el permiso de conducir. Nada que ver con el código, con las normas ni con las señales. Bueno, nosotros hicimos nuestra tramitación, la pasamos, esto lo hicieron todos los expertos de la Dirección General, luego la pasamos por el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial. Poca broma, son las 85 entidades más relacionadas con el sector de la seguridad vial y el tráfico que están en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial. Pasamos el decreto y salió sin ninguna objeción. De pronto aparecieron unas plataformas digitales o autoescuelas digitales. Recuerdo una reunión que nos dijeron, que nos hunde esto de la espalda, nos hunde el negocio, si lo ponen a presencial, porque todo lo hacemos por vía digital. Digo, bueno, pero no, para dejo que tenemos raro. No, esto no lo sacarán porque nosotros ya no les dejaremos que lo saquen. Bueno, no hicimos caso. Entonces, seguimos tramitando. Ah, y de pronto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, llaman al Ministerio del Interior y nos dice, ah, queremos informar el proyecto de real decreto que establece unas horas presenciales. Hostia, pero esto no es habitual. Nunca nos lo han pedido. Ustedes están igual. Ah, está en sus funciones. Queremos informarles. Vale, vale, vale. Le enviamos el proyecto y nos hacen un informe que es el del 8 de noviembre. Dice el informe, pero esto no hace falta que sean profesores de formación vial. Para esto lo puede dar cualquiera. Aulas, no, ustedes no pueden exigir aulas. ¿Para qué exigen aulas para hacer formación? Vale. Presencial, ¿de qué van? Antiguos, viejos, pasados de moda. Nada de presencial. Esto tiene que hacerse por vía telemática. El informe en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha dejado imposible e inviable el proyecto de las 8 horas presenciales que había redactado la Dirección General de Tráfico, punto, y que lo había consensuado con el sector. Opinión. Esto es un juicio de valor que me arriesgo a decirlo aquí. No entendieron el tema. Es una banalización de la formación vial. Es una banalización de la formación vial. Es decir que todo puede hacerse por vía telemática. ¿Vale? Punto uno. Dos. Y llevarnos a un terreno virtual. Las acciones de tráfico son reales. No son virtuales. Son reales. ¿De acuerdo? Y luego era... Al final era el precio. Lo único que fue importante por esto se podía hacer todo por vía telemática. Y esto nos lleva a un mundo low cost en el que mientras yo esté en un tema personal no voy a entrar. Con lo cual el tema de momento ha quedado allá parado a la espera de hacer una reflexión a ver si podemos hacer compatible de alguna manera. El informe no es vinculante. Pero claro, con lo que el informe era demoledor. Decía que ustedes han hecho un informe para que piden que sean profesores de formación vial. Aulas, presencial. ¿De qué van? Todo tiene que ser por vía virtual y telemática. Aquí quedamos todos bastante planchados. Insisto, yo creo que confundieron los cursos de formación en educación vial con cursos como de macramé o de cocina. Yo qué sé. Con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué hicimos? De momento, de aquel proyecto de real decreto, quitamos todo lo que hacía referencia a las obras presenciales y como que llevaba una directiva, en la transposición de una directiva, el real decreto ha sido tramitándose, me parece que está en Consejo de Estado y se aprobará cualquier día. ¿Qué hacemos con las obras estas denunciales? Vamos a abrir un debate para ver si podemos conciliar el informe este con un poco lo que nosotros consideramos como principios básicos, en fin, significativos o demás. Esta es la historia un poco del tema de las ocho horas. Creo que ha sido claro y nos ha afectado. Insisto, personalmente, porque le pusimos muchas horas, muchas horas en un tema que creíamos. Aviso, había una proposición no de ley del Partido Popular presentada en esta cámara pidiendo las ocho horas presenciales para sacarse el permiso de conducir ocho horas en concienciación y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya está más o menos. Paso a hablar. Vox, Guardia Civil y Policía, me lo dice. Es verdad. Se lo he dicho. Que la seguridad vial descansa en educación, formación, información y concienciación, más vigilancia y control. Es decir, si hay algo importante en la seguridad vial es la fiscalización. Si alguien me dijera, oye, ¿cuál es el secreto de la seguridad vial? ¿Sabe qué le diría? Hacer cumplir la ley de tráfico. De acuerdo. Control drogas tiene toda la razón del mundo. Hay que hacer controles de drogas. Tenemos 120.000 previstos este año de controles de drogas. Probablemente yo creo que somos el país de Europa que más controles de drogas hace. Pero sigue haciendo falta hacer el control de drogas, sin duda alguna. Bueno, del País Vasco, examinadores, sí. Sí, sí, sin duda alguna. Sí, quizá le diría de que en el 2018, cuando llegamos, habían 735 examinadores. Hoy hay 829. Es decir, hay 94 examinadores más. Estamos un poco en la línea de incrementar los examinadores. O también porque la actividad de exámenes es estacional. Es antes del verano y por navidades, es que tenemos unas puntas. Es decir, tampoco deberíamos dar una, vamos a ver, para tener el resto del año muy poco servicio. Lo ideal sería disponer como de una bolsa que en verano y en las puntas pudieses acudir a ella para reforzar la plantilla y adecuar la oferta a lo que es la demanda. Pero esto no es tan sencillo. Pero sí, hacen falta examinadores. Hablaba de Cataluña. Nacido en Barcelona. He ido y trabajado en Girona. Viví en Lérida y he ido de vacaciones muchos años en Tarragona. Tenemos un problema. Y he hecho varios informes. Y además, por razones obvias, me lo tomo con especial interés. Tenemos un problema. Es decir, enviamos los funcionarios, se presentan en Madrid a las oposiciones, a aprobar las oposiciones y demás. a Girona y a Lérida, sobre todo, no quieren ir. Si alguien es de Girona o de Lérida y quiere hacerse funcionario, se hace funcionario del Ayuntamiento o de la Generalitat. no hace oposiciones al Estado. Esta es la realidad. Lo siento, pero esta es la realidad. ¿Vale? Se hará de la realidad. Con lo cual, al final, los últimos de la oposición los tenemos que enviar forzosos a Girona o a Lérida. ¿Qué pasa? Vale, llegan allí. Lo primero que hacen es, cuando puedan, se abren. Es imposible consolidar unos funcionarios estables, al menos en la jefatura de Lérida y de Girona. ¿Cuál es la solución? Interinos. Y lo hemos pedido. Queremos contratar gente de allí, de Girona y de Lérida. Oye, y además le digo, me parece que dan 25. Dijimos que con 25 o 30 resolvimos los problemas. De todas las jefaturas de Cataluña. Y está, y está documentado, y está justificado, y está trabajando, y nosotros lo tenemos muy claro. Pero claro, esto ya es un tema que excede, de alguna manera, a la DGT. Pero esta es la realidad. Te aviso, por vía normal, que es esperar que se hagan oposiciones de auxiliar administrativo. Ah, y una vez se han aprobado, se ofrecen las plazas tal y cual, el problema de Girona y de Lérida no se va a resolver por la vía normal. ¿De acuerdo? Hay que buscar una vía especial o excepcional. Lo he vivido, lo he vivido, y además es que lo vivo con especial interés, intensidad y demás. El tema este. Y de momento, hoy, la única solución, hay con 30 interinos, resolvemos los problemas de toda Cataluña. Ahí están, allá son de la DATI, no habrá ningún problema. Lo otro, es un movimiento, una estabilidad que no ayuda al buen funcionamiento de la administración. ¿De acuerdo? Bueno, alguien ha hablado de la orden, una orden, alguien ha hablado de una orden de las autoscuelas que salió el sábado. ¿Vale? Les explico cuál es la historia. En el plan de desescalada hay un capítulo en el que pone las autoscuelas abrirán en fase 2. Está dentro del capítulo comercio y servicios. ¿Vale? Bueno, entonces, yo ya no tal, el Ministerio de Comercio le dice, informa al Ministerio de Sanidad y me publica esto, que son las condiciones con las que tienen que abrir. Bueno, el Ministerio de Comercio informó sobre comercios, grandes superficies, mercadillos, parques comerciales y el Ministerio de Comercio se olvidó de informar sobre las autoscuelas. ¿Vale? Ah, cuando vimos aquello que la orden que desarrollaba la fase 2 se había olvidado, las autoscuelas, la remangamos, nos pusimos a trabajar para resolverlo al Ministerio de Sanidad cuando llamamos oye, soy el director de tráfico, ¿qué? Soy el de las autoscuelas. ¿Vale? Con los problemas que debe tener el Ministerio de Sanidad o para hablar de la autoscuela. Pero bueno, al final, insistiendo y perseverando, salió, sí, sí, va a salir, salió el sábado y abrían el lunes. No, se publicó el sábado. Por favor, por favor. Se publicó el sábado, pero espera, espera, espera. Dos, en el segundo BOE, porque esta ya es otra. A las ocho y vean la mañana nos levantamos todos para ver si ha salido en el BOE porque todos estamos esperando. No ha salido publicado. Con las autoscuelas, tranquilidad, todos, pues les va a dar a todos un ataque de reno porque tenían que abrir el lunes y era el sábado, tal y cual. A las once sale otro BOE en el que estaba toda la normativa recogida. Lo digo un poco porque para que vean que a todo lo pasado todo debe parecer fácil, pero metidos en esta batalla tiene toda su miga. Pero bueno, acabó bien, pero salió en el segundo BOE del sábado. Bueno, ITV vuelve a ser industria, sí, una luna. Bueno, yo creo que los interés más o menos un poco todo el telemático, todos queremos el telemático. Sí, alguien pide ayudas para el sector y hace referencia al paquillo de un euro al día. El perro de concilio por un euro al día lo pusimos en marcha, lo pusimos en marcha en la DGT, lo copiamos de Francia, yo creo que era una buena idea en cuanto llegó la crisis del 2008 de las primeras cosas que se llevó fue el proyecto del permiso de conducir por un euro al día. A veces yo tengo la impresión de que era demasiado moderno, avanzamos un poco a nuestro tiempo con aquel proyecto, pero sigo creyendo que puede ser. Y educación, bueno, lo he dicho antes, que lo importante es la educación, formación, información y concienciación más vigilancia y control. Hay el tema de la educación antes de sacarse el permiso de conducir hay un debate sobre la educación en las colegios, en fin, quedó medio resuelto con el tema de la educación para la ciudadanía. Nosotros decimos que no hace falta tampoco mucho enseñar las señales, que si en el colegio te enseñan valores a pensar en los demás, a compartir y a cumplir las normas, nos damos por contentos, pues luego el otro funcionará. Pero claro, si no te enseñan estos valores y todo va individualmente, tendrá luego su reflejo en la carretera. Nos gusta la experiencia de Portugal. Portugal ha puesto una asignatura a los nueve años que es aprender a ir en bicicleta y a partir de aquí detrás te entra todo lo de la seguridad, toda la educación vial te la meten a partir de una, fíjate que limpio, de una asignatura que es aprender a ir en bicicleta, punto. Y detrás te están metiendo toda la educación vial. Y movilidad al trabajo, si este es otro capítulo, otro día, cuando quieran hablamos porque es otra línea de la movilidad al trabajo. Tenemos, hemos publicado hace poco un libro sobre la movilidad al trabajo. Director, le quería comentar que ha realizado una media verdad y aquello de que la verdad a medias es mentira por la mitad, no sé si se puede aplicar. Ha hecho referencia a una PNL cuando hacía referencia a las ocho horas obligatorias, una PNL del Partido Popular que se presentó, ha dicho literalmente, esa PNL a la que usted dice se registró pero caducó esa iniciativa jamás se debatió en la comisión y jamás se acordó nada. Y el acuerdo de esa PNL era instar al Gobierno a estudiar, no a imponer una matización, una pequeña matización. Luego, creo que no se ha acertado cuando ha dicho que tenemos que llenar la gente de coches. En este momento es un riesgo sanitario innecesario. Respecto al sistema capa, una pregunta. ¿Qué criterios objetivos establece tráfico para que las autoscuelas seleccionen a los alumnos en detrimento de otros igualmente preparados en el momento de presentarlos? Porque es un caos auténtico que deben solucionarlo. Y ya que me he dicho referir antes a los ingresos de… Solamente me voy a permitir un momento contestarle al señor de Vox por las señales en catalán, porque me imagino que la gente que no entiende las señales en catalán deben ser daltónicos, porque también va mucho con los colores, se vea rojo, azul, puedes prever más o menos lo que pone. Y también me imagino que toda esta gente cuando vea una señal de stop se lo salta, porque claro, como que stop muy español no es. Y bueno, ya para acabar, no entiendo por qué Girona y Leida no quieren venir los funcionarios a trabajar, porque en agosto y septiembre del 2017 todos estaban muy contentos de poder venir a Cataluña. No sé, a lo mejor era otro incentivo el que les movía, pero en todo caso se pueden recuperar competencias o pasennos las competencias en Cataluña y solucionaremos el problema de los examinadores. Y ya termino. Muchas gracias, señor Izar, o cerrar como les pido conveniente. Al portador del PSOE, a ver, ¿cómo diría? Tenemos todos la suerte y el privilegio de trabajar por la seguridad vial. Es un tema de valores, es un tema de que ayuda a salvar vidas, es un tema, vamos a ver, fue de que era el Jordi Jané. El Jordi Jané estuvo presidiendo esta comisión durante una serie de años y recuerdo que cuando se fue me decía, llevo muchos años en el Congreso de los Diputados, he sido vicepresidente, de todo, lo que más útil me siento es de haber sido, haber estado y el trabajo, la aportación que hice a la Comisión de Seguridad Vial. Insisto que estamos trabajando con un tema de valores, de compartir, de cumplir las normas, en fin, de pensar en los demás y que tienen así, y que luego, ah, y además con una ventaja, es mesurable, esto me lo decía el director general de Medio Ambiente, decía, te envidio, digo, ¿por qué? Dice, lo tuyo es medible, son accidentes, muertos y heridos, dice, lo mío, que es la contaminación, tengo muchos muertos, pero no es medible, me cuesta mucho trasladarlo al ciudadano. Bueno, dos o tres respuestas, Girona y Lleida, vamos a ver, el Pirineo de Lleida, yo creo que es de lo más bonito que hay, Girona, para mí es la provincia más bonita de toda España, hay quien dice que el, hay quien dice que el paraíso terrenal estaba entre el Tigris y el Eufrates, no es verdad, está entre el Ter y el Fluviá, están en la provincia de Girona entre el Ter y el Fluviá, entonces, siendo unos territorios tan bonitos, ¿por qué la gente no quiere ir? Vale, no me sirve ni su respuesta ni la mía, esta la hemos de resolver fuera de los focos, sentados en una mesa, los dos juntos, ¿de acuerdo? Pero, insisto, que es precioso, son los dos territorios increíbles. La estrategia 2020-2030, bueno, ahora nos vamos a poner, descubrimos en su día que tan importante como la estrategia es el proceso de elaboración de la estrategia, con lo cual, si hay que estar dos años de reuniones con todos los sectores y con todos los especialistas, no nos importa, creemos que vale la pena, con lo cual, este año están empezando las reuniones y probablemente necesitemos un par de años para hacer también aviso, la incertidumbre es inmensa, quiero decir, ahora, intentar ahora diseñar cómo será el 2030, bueno, lo único que tenemos es, hay un documento en la cumbre mundial de la seguridad vial del 19 y 20 de febrero que se hizo en Estocolmo, bueno, hay un documento sobre, no sé si se lo tienen, si no se lo podemos hacer llegar, un documento con todas las recomendaciones figura de los máximos expertos mundiales, bueno, yo me la he leído dos veces y tampoco no acabo de ver claro hacia dónde va, la Unión Europea Bruselas nos dijo, hombre, les vamos a marcar nosotros, les vamos a marcar las líneas para la estrategia 2019-2020, sacó un paper que es un genérico, quiero decir que no es que nosotros, que todo está un poco complicado y además me imagino que lo de la pandemia lo complicará todo aún más, pero bueno, es verdad, hay que hacer 2021-2030, vamos a estar dos años, este año ya están empezando yo creo algunos grupos de trabajo, el diseño a recoger toda la información de que hay porque hay algún país que va más avanzado y entonces intentamos saber un poco qué es lo que hay. Criterios del CAPA, no los sé, si me preguntan cuáles son los criterios con el cual el CAPA, yo no lo sé, no lo sé, pero, pero, sí sé que en las provincias las autoescuelas nos están pidiendo que apliquemos CAPA, con lo cual, tampoco me preocupo mucho de saber cuáles son los criterios porque si las autoescuelas les parece bien, a mí ya me parece bien, poco a poco lo están pidiendo todos los de entrar en CAPA. ITV, ¿cuántas han dejado de hacer? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Situación económica de la EGT, se lo explico. Con el estado de la ARPA, bueno, hemos matriculado lo que les hemos dicho, muy poco, alrededor de lo que matriculamos habitualmente, de transferencias a navíos tras 180.000, bueno, pero no tiene que haber, transferimos cuatro millones de vehículos al año, ojo, cada año se hace cuatro millones de transferencias, hemos transferido en dos meses y medio 180.000, pues pues ya me dirá. Con lo cual, no cobramos de matriculación, no cobramos de transferencias, no cobramos por sacar permisos de conducir, porque los exámenes estaban cerrados, ya han estado cerrados los centros de reconocimiento de conductores, con lo cual, no cobramos por renovar permisos de conducir, ah, y la Guardia Civil ha estado haciendo unos controles por el estado de alarma con unas denuncias a la ley de seguridad ciudadana que van a las delegaciones y que tampoco cobramos ni de las sanciones de la Guardia Civil, ¿vale? Dicho de otra manera, si fuera una empresa habríamos hecho un arte, pero bueno, vamos a ver, en fin, poco a poco, pero quiero decir que no, desde el punto de vista de la administración, también ha sido una situación dura, muy dura, dura, sin paliativos, y somos unos más a poco a poco ir recuperando la actividad para ver, intentar de alguna manera, pues bueno, estabilizar la situación, con lo cual, el problema es también nuestro, y dos puntos finales, uno, movilidad, alguien le ha dicho, aquí da, pero que esto es un lío, tal y cual, si la movilidad era un lío en este país, ¿por qué? porque, primero, los que trabajamos en seguridad vial sabemos que la condición previa e indispensable para que funcione la política de seguridad vial es que funcione la política de movilidad, si la movilidad es ordenada, la seguridad vial puede funcionar, si la movilidad es un lío y caótico, no va a funcionar la seguridad vial, ¿de acuerdo? Con lo cual, por esto hablamos siempre de movilidad segura y sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, este país tenía un problema, que es que movilidad, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente decía que ello era de ellos por cuestión de las emisiones, ¿vale? Recuerdo que el IDAE, el Instituto de Diversidad y Ahorro Energético decía, no, no, la movilidad es nuestra por razones de energéticas, de ahorro energético. Bueno, en la DGT decíamos que nosotros como que teníamos el código de circulación, pues también la movilidad era nuestra, un lío, un lío, porque no quedaba claro de quién era. Ahora, al final, hay un Ministerio de Transportes y Movilidad, que es lo que veníamos diciendo, que es lo que hay en toda Europa, en toda Europa hay un Ministerio de Transportes que lidera la movilidad, no el lío que tenemos aquí. Bueno, pues ya han cambiado el nombre, se llama Ministerio de Transportes y Movilidad y ha dicho, primero, vamos a hacer la estrategia española de movilidad. Segundo, vamos a hacer la ley de movilidad, ¿vale? ahora empieza a ordenarse la política de movilidad, que era un lío. Bueno, que están a su nombre de los... Y por último, alguien habla del transporte público. Transporte público, sí, sí, sí y sí. Es más, nuestro modelo, este, bueno, el... Pascual Maragall, cuando era alcalde de Barcelona, decía, quiero una ciudad roja y amarilla. Alcalde, pero ¿qué quiere decir? Rojo era el color del autobús y amarillo el del taxi. Quiero una ciudad en que la gente vaya en transporte público y si tiene prisa, que coja un taxi. Punto y final. Lo cual, es una idea de la importancia del transporte público. Sí o sí, aquí y en cualquier sitio. Vamos a decir, que con lo cual el transporte público... Y sí, es verdad, hay un tema que nos preocupa, pero yo creo que ya ha venido a menos. Cuando salen diciendo, no, hay que limitar el transporte público por razón del espacio del coronavirus y hay que mantener un espacio tal y igual. Y habrá que ir, alguien dijo, y habrá que ir al automóvil privado, al coche privado. Nos echamos las manos en la cabeza. Llevamos 20 años disuadiendo el uso del coche de la ciudad para que ahora me salga mi propio gobierno, mi propio gobierno diciendo, no, como que hay problemas en el transporte público, él coja en el coche. Y veo que ya todo esto ya ha cambiado y hablan de vehículo individual para desplazarse. Ya no se habla de coche. Pero vamos, transporte público, sí o sí, insisto, el modelo es todo el mundo vamos en transporte público y si tenemos prisa, taxi, cabify, Uber, en fin, cualquiera de estas alternativas. Punto y final. Todo lo otro ya es más anecdótico. Pues muy bien, muchas gracias, señor Pérez Navarro, por esta comparecencia. Yo creo que hemos cumplido razonablemente las expectativas de la comisión tanto en su contenido como en su duración.